Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Hora Azul. Mi nombre es Lucas Querini y quiero compartirles esta noche este trabajo que se titula Música para Cuerdas Vol. 1, centrado en la obra y en la figura del gran compositor rafaelino Remo Pignoni. Para quienes quizás no conozcan a este compositor, Remo fue un músico muy importante para el desarrollo del lenguaje pianístico dentro de la música de rey folclórica y este trabajo tiene como como objetivo reenfocar su obra, ampliar las posibilidades de su obra a partir de una serie de versiones para ensamble de cuerda, para quinteto de cuerdas, en donde podamos disfrutar de su obra en otro formato instrumental. Antes que nada quiero nombrarles al equipo de trabajo, al quinteto de cuerdas, integrado por Pablo Farhat en Violín 1, Simón Lajier en Violín 2, Cristián Cortés en viola, Leonardo Sturam en violonchelo y Ceci Zavala en contrabajo. Pero también quiero contarles que esta noche vamos a ver y escuchar fragmentos de un documental titulado El habitante del silencio, producido por Paula Kuznir y Nachos Borra, dos artistas rafaelinos también, en donde vamos a descubrir un poco más sobre la vida y sobre la obra de Remo. Y este documental está protagonizado por tres pianistas que cuentan su vínculo con Remo, que son Carlos Aguirre, Pepe Perrem y Leo Genovese. Y un poco la idea de esta noche con la música del disco y con los fragmentos del documental es hacer un homenaje a este compositor tan admirado y querido por muchos. Y quizás a quienes no conozcan su obra o a quienes no conozcan a Remo, generarles la curiosidad para que vayan a escuchar su música, para que vayan a escuchar sus discos o, por qué no, a quienes les interese tocar su música. Buenas noches y espero que lo disfruten. Si yo vuelvo por el norte, cielo de Añatula, Añatula, quiero ver caer la tarde detrás de la luna. Mirar la morida ardiendo, yesquero del monte, llamarada del recuerdo, fogata en la noche. Mirar la morida ardiendo, yesquero del monte, llamarada del recuerdo, fogata en la noche. Y si me agarras la noche gritando vidalas, voy a despertar cantando el gallo del alma. Atardeceres de Añatula, flor y polvareda, quiero ver sobre la tarde la amapola de tu pollera. Añatula, flor y polvareda, quiero ver caer la noche. Yo te no he visto ninguna, yo te llevo bajo el poncho, cielo de Añatula. Déjame pasar cantando tu verde ramaje, el corazón en la tierra y el cielo delante. Ay, cielo, cielito y cielo de la chacarera, cuando vuelva quiero verte con la luz afuera. Atardeceres de Añatula, flor y polvareda, quiero ver sobre la tarde la amapola de tu pollera. La música de Remo es difícil de encasillar, aunque él siempre se consideró un compositor de música. Creo que también el círculo del que él se rodeaba forma, de alguna manera, un conjunto de afinidades estéticas, conceptuales, musicales, técnicas. De lo que podría llamarse, uno podría considerarlo como un grupo de pertenencia, donde yo pondría a Hilda Herrera, a Edgar Spinazzi. De todas maneras, creo que él también entendía que su música podía acceder a otros espacios, por ejemplo, a la posibilidad de ser orquestada para una orquesta sinfónica y con lo cual pasaría a un ámbito que no era específicamente de las músicas populares. Es decir que potencialmente su música tiene esa posibilidad de transitar estos límites o fronteras genéricas. Una cosa que pasa en la música argentina o que ha pasado con otros autores, pienso en Piazzolla, por ejemplo. Esto de que las músicas populares tienen un grado de elaboración que los asemejan al trabajo de las músicas cultas o académicas y la música de Remo está en esa zona. Esto que nombra Omar Corrado sobre la particularidad estética de la música de Remo, esta situación entre lo popular y lo académico, o entre lo académico y lo no académico, en la música de la música de Remo es muy interesante. Particularmente pienso que Remo ha logrado una síntesis muy interesante respecto de esta discusión y este trabajo que estamos compartiendo trata de poner énfasis en esa particularidad. El formato de ensamble de cuerdas tiene una tradición enorme dentro de la música académica y lo que pienso cuando escucho este trabajo y cuando lo estábamos haciendo es cómo se puede resignificar la tímbrica de este ensamble a partir de un contenido musical con un fuerte arraigo en la tradición argentina, en la tradición de la música argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fue un anticipado a su tiempo en cuanto a lo que él hacía, en cuanto al folclore, el folclore de proyección. Un músico de avanzada. Vos pensás que lo compuso en los 50 o principios de los 60, ¿no? En ese momento, en los fines de los 50, comienzos de los 60, era muy difícil acceder a la información, digamos. Claro, claro. Entonces una manera era ir a las casas de música a escuchar música. Y Remo iba casi diariamente, se metían en unos cubículos que había para escuchar música, y se ponía y escuchaba toda la música que estaba rondando en ese momento. Mucho de jazz, música clásica también. Remo no se puso nunca en esa situación del vanguardista en el sentido de la vanguardia como provocación. Al contrario, creo que él siempre se pensó como un continuador o como alguien que elaboraba un material, pero sin la necesidad de enfatizar las rupturas o el enfrentamiento a las tradiciones, que son rasgos característicos de las vanguardias. Y ahora, creo que él siempre se puso un poco de la vanguardia como provocación. ¡Gracias! 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 Destraba, digamos, las texturas típicas de acompañamiento, las destraba totalmente, digamos, dejan de ser la típica en las chacareras, por ejemplo, la segunda y tercera negra, ¿no? Sino que ahí, o sea, como que la izquierda empieza a proponer también, empieza a dialogar con la derecha, ¿no? No es una mano muerta, no es un ladrillo que cae así, digamos, sobre el teclado, sino que también tiene cinco dedos y esos cinco dedos pueden moverse, ¿no? Los colores entre yaceros y entre impresionistas empiezan a poblar la música de Remo y eso es una característica distintiva, digamos, de la estética de Remo. Voy a decir una cosa que puede ser como un poco dura, ¿sí? Y no es en detrimento de lo anterior, digamos, sino como que es una sensación que yo experimenté. Es como la sensación de cuando aparecieron los primeros teles en color, digamos, y como que, bueno, vos estabas acostumbrado a ver todos los paisajes en blanco y negro, ¿no? O en esa escala de grises. Y de repente aparece el color, ¿no? Y la armonía precisamente en la música es el color, ¿no? No es la silueta que sería la melodía, sino el color, precisamente. Entonces, como que con Remo y algún contemporáneo más de él, digamos, aparece como un colorido que te hace mirar a los músicos anteriores como que son músicos en blanco y negro. Y de repente aparece un poco muy grande. ¡Gracias! 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 Bueno, italiano, ¿no? Drama y la comedia están siempre... Dice que tenía un muy buen sentido del humor. Claro, se nota, se escucha, ¿viste? Fue un pícaro total, ¿viste? Totalmente, totalmente. Títulos sugestivos. Sí, y bueno, los nombres de los gatos. Claro, de Angora. De Angora, claro. Y los decía así, como con una cara de imperturbable. Hay uno que se llama Relamido también. Sí, totalmente. Y bueno, y entonces como que, bueno, por ahí se reía alguno de la plantilla, ¿viste? Que la había alcanzado a pescar, porque él lo decía así, como... Claro. A ver si alguno pesca así, como que tenía un humor así, muy agudo, ¿no? Eh, negro, tengo preparado algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mirá lo que encontramos, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Mis compañeros. Gracias. Porque... Si bien... una escritura... una escritura eficiente... puede aproximarse... bastante a un resultado... fue necesario hacer un trabajo de... de recodificación de la escritura... de pensar bien... qué tipo de... qué tipo de... qué tipo de... qué tipo de... nomenclatura... iban a tener ciertos toques... que no... suelen tener nomenclatura... en la escritura tradicional... y todo eso hizo... que... capitalicemos un gran aprendizaje... desde el punto de vista... de la escritura... y desde el punto de vista... de la interpretación... con el deseo... con el objetivo... de... tratar de lograr... un... tipo... de ejecución... dentro de este ensamble... que sea distinto... al tipo... a los tipos de ejecución... eh... tradicionales... dentro de la música... europea... académica... es por esto que... realmente... les estoy muy agradecido... especialmente... quiero destacar... el trabajo de Pablo Farhat... un especialista... en... el folclore... en la cuerda... eh... un tremendo músico... que... en su rol de codirección... pudo... guiar... y compartir... todos estos aprendizajes... que él tiene... dentro de... de... esta música... y... complementar... la visión estética... con una visión práctica... desde la cuerda... y transmitírsela... al resto del equipo... eh... realmente... su trabajo... fue fundamental... para poder lograr... este sonido... y obviamente... también... al resto del equipo... que estuvo... 100% predispuesto... a entender... y a buscar... una manera de tocar... que suene... con el swing... con la... con la onda... que tiene que tener... esta música... eh... los vuelvo a nombrar... Pablo Farhat... Simón Lajier... Cristian Cortés... Leo Sturam... y Ceci Zavala... 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 liožoja... e's lini... y ceci... y ceci... y Ceci... acarte... y ceci... el restaurante... y ceci... estaba... el cemento... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video